Por el departamento del Beni, Walter Roque, otro diputado que tiene como segundo apellido, Cartagena del Beni, y la diputada Margarita Fernández es la que ingresa y es la que denuncia en el pleno. O sea, nosotros nos enteramos gracias a la denuncia de la diputada Margarita Fernández, que lo ha hecho en testera, lo ha hecho en plena Cámara de Diputados, y ha denunciado que esa comisión era para acordar y para ponerse criterios de designación, por tanto, eso causó indignación, y previo a ello hubo una situación muy complicada que tenía que ver con que nosotros decíamos que no debería votarse porque había acciones de amparo en curso. Incluso en el caso de Chukisaca se concedió la tutela parcial en favor del postulante Jaime Hurtado. Y explicamos que no debe realizarse porque el Tribunal de Garantías ha dicho que la Asamblea Departamental de Chukisaca debe emitir una nueva resolución con relación a su caso. Pese a ello, el diputado de Tarija dice, no, igual vamos a seguir independientemente de que haya, es el diputado Lino Cárdenas, independientemente de que haya amparos tendientes. Por tanto, aquí ha habido un contubernio, ha habido un coteo, ha operado una comisión de coteo de manera permanente. Todavía han tenido el descaro de salir a los medios de comunicación a decir mentira, yo estaba grabando una entrevista en tal radio, cuando en realidad las reuniones habían arrancado desde la mañana. En este caso, diputada, ¿cómo se torna entonces todo este proceso de elección de vocales departamentales? Está viciado, está plagado de irregularidades, pero además ha sido una burla a la fe pública, no solamente de los postulantes, sino del conjunto de la población. Se le ha dicho que iba a haber un proceso meritocrático y lo que ha habido es coteo para el Tribunal Supremo Electoral, coteo para los tribunales departamentales electorales, y ahí se han repartido, es decir, se han repartido espacios. Lo que no tenemos información es de a cuánto les ha tocado a los negociadores en términos de plazas dentro del órgano electoral. Ahora, ¿estos diputados pertenecen a su misma bancada? Sí. ¿No los riendos? ¿Son todos demócratas? Sí, nosotros queremos que la opinión pública lo sepa, ¿no? Porque nosotros no vamos a encubrir, no vamos a empayar, ni a nombre de proteger la imagen de una bancada, vamos a compartir con actos con los que no estamos de acuerdo. Así que estos señores, los coteadores, ahora que le expliquen a sus departamentos y que le expliquen al país el haberse burlado de la gente que ha presentado documentos y el haberse burlado de un proceso para llegar a un contubernio. ¿Cómo se repetir los nombres de los diputados, por favor? Lo que sabemos es que ha habido una comisión que ha trabajado con los departamentos que está compuesta por Gonzalo Barrientos, el diputado de Potosí, candidato de Bolivia, dice no. Shirley Franco, también candidata de Bolivia, dice no. También estaba la diputada Yesenia Yarui, de Chequisaca. Yo ha ido la mente profundamente. Para mí ha sido muy difícil tener que denunciar este tema porque finalmente ella es de mi departamento y estaba el diputado Henry Cabrera. Posteriormente a ello nos hemos enterado que habían diputados de los departamentos que ingresaban. Y la lista que tenemos nosotros del Beni, por ejemplo, la Walter Roque y el diputado que tiene como segundo apellido Cartagena es Barón, es del Beni. Y la diputada Margarita Fernández, que es la que va a la reunión, la votan de la reunión, la diputada Margarita Fernández, le dicen que se vaya, le dicen que se van a reunir solo con los demás, sale Margarita Fernández, se queda en la antesala y entran los nazistas del Beni y se reúnen con Silvita, con San Vasino, con Yesenia Yarui. No era una reunión solo del MAS, era una reunión en la que a mí me salía sobrando porque no querían escucharse. La vuelven a llamar para volver a conversar con ella. Nosotros estábamos con ella cuando la vuelven a llamar. Ella vuelve y le dicen, lo sentimos, no vamos a tomar en cuenta tu criterio sobre cómo debería ser la distribución territorial de los locales porque ya está todo cerrado.